Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una edición más de Backstage Deportivo aquí en el canal de la familia cubana. Hoy, se viste en nuestro programa de gala, tenemos como invitado al siempre grande recordado Modesto Agüero. Bienvenido a Backstage Deportivo, profesor. Sí, muchísimas gracias para ti y un saludo para todos los que nos acompañan en este espacio. Primero que todo, antes de empezar, creo que se me hace inevitable que se me erice la piel, nada más de usted hablar. Le vienen a la mente a uno muchísimos recuerdos de la televisión de cuando el deporte en Cuba se vivía con más pasión de lo que se vive ahora. También te vienen recuerdos muy buenos del deporte cubano cuando se ganaba y ahora más bien se pierde más de lo que se gana, no es habitual. ¿Extraña a Modesto Agüero estar delante de los micrófonos y ser ese día a día de lo que lo marcó tantos años? Como no, siempre se extraña y sobre todo al tú vivir en otro país donde el béisbol nadie lo conoce o casi nadie lo conoce, pues eres una gente muy anónima. Salir en Cuba y que todo el mundo me diga, Modesto, ¿quién ganó ayer? ¿Cómo está? ¿Qué tú crees de Santiago? ¿Qué tú crees de Industriales? ¿Qué tú crees? Y salir aquí en España por la calle y que nadie ni te mide, para mí ha sido un choque bastante fuerte ese cambio. Ese cambio. Ayer yo fui con mi esposa a comer a un restaurante cubano, Habana Blue, y el dueño es Guantanamero, vivió los últimos años de Cuba en Cárdenas. Y me miró y me dijo, ¿Modesto? Y mi esposa le dijo, sí, Modesto Agüero. Dice, no me diga, porque él no sabía que yo vivía aquí en Madrid. Y empezamos a hablar, y como casi siempre todo el mundo te dice, cuando yo era un niño yo te oía, te oía narrar, y entonces tú tienes que decirle, venga, y qué edad tú tienes, no me pongas tan viejo, porque ahorita yo tengo 90 años. Cuando tú eras un niño y tú tienes 50, imagínese tú, desde qué edad yo narraba. Y así, una jarana, pasamos un rato muy ameno, pero me encuentro con muy pocos cubanos aquí realmente. Tengo amigos cubanos, tengo un amigo que es el director del equipo de softball femenino de Rivas, Oscarito, que es pinareño, y con él tengo mucha afinidad. Nos juntamos, nos tomamos una cerveza juntos los domingos, etc. Incluso él me vinculó con la narración deportiva aquí en España. Lo que no es féisbol, es softball, pero bueno, es algo. Y tengo un contrato ahora, a partir del próximo domingo, para narrar dos equipos en la Liga Superior de softball femenino de aquí de España. Guau, yo creo que esto es ya hasta una novedad, Modesto Huero vuelve a las cabinas de transmisión. ¿Qué sintió? Porque, más allá de lo que puede ser un trabajo gratificante, uno como ser humano dice, coño, voy a virar. Sí, tienes muchos recuerdos. Imagínate, yo empecé en el año 73, que me presenté en Cadena Gramonte, porque yo narraba como una lata por ahí, por los barrios. La lata te hace como un gran eco y te parece que estás en una gran cabina. Y yo narraba como una lata, rolling por tercera, recoge el tío a primera, ha dado de tercera a primera. La gente me decía, preséntate. Y yo, ¿cómo preséntate? Yo no he pasado ningún curso, que me voy a presentar ahí a decir qué. Yo soy narrador, que me pongan ahí, es muy difícil. Y me dieron tanto, me hablaron tanto, preséntate, preséntate, y me presenté. Y me preguntaron eso mismo en Cadena Gramonte en Camagüey. Y me dijeron, bueno, ¿y qué usted sabe de eso? Yo le dije, pues muy sencillo, ustedes cogen una grabadora, esta noche vamos para el Estadio Cándido González, yo voy a narrar un inning, si sirvo me quedo y si no me voy. Y lo hicieron y me quedé. Para que no se va. Así empecé yo. Increíble. Con mucha suerte. Usted nació en Camagüey, en el año 1951, ¿no? Si mal no lo recuerdo. Exacto, exacto. ¿Cómo fue para un niño, vamos a hablar del campo, abrirse espacio? Porque todos saben que lo que era la radio y todas esas cosas, con más potencialidad, está en La Habana. Aunque Camagüey tenía muchas fuerzas en aquellos momentos, en cuanto a provincia, era un poquito más complicado. Modesto jugó pelota. Fue pelotero, fue buen pelotero, según me han contado. Pero ¿por qué te decantaste por la narración y tiraste la pelota a un lado? Cuando se dice siempre que un periodista deportivo, un narrador, es un deportista frustrado, pero a ti no te iba tan mal en el béisbol como para dejarlo. Pero me gustaba más narrar que jugar, para que tú sepas. Me gustaba mucho más narrar. Incluso jugando tercera, yo iba para mi interior. No me ponía a narrar, sino decir, este es un loco. Pero yo, para mi interior, yo decía, preparado, fiche, relajamiento. Yo jugando tercera, iba narrando lo que estaba pasando. Y vine a estudiar al Fajardo, a La Habana. Educación física. Y eso, pues, me abrió un poco las puertas de la gran ciudad. Eso es lo que quería comentar. Hay una coincidencia. Yo creo que, para bien, muchos de los comentaristas deportivos cubanos han sido regresados de la Universidad de la Ciencia y Cultura y Física del Deporte, Manuel Fajardo. Creo que el ejemplo está usted. Creo que también está Reyní González. Creo que también está, si mal no lo recuerdo, de los pocos, Manuel Alejandro. Hay muchísimos que salen con esa base de deporte que quizás no se aprende como tal en una universidad, pero íbamos más allá, que vas más profundamente. Por eso quizás Modesto Agüero conocía más elementos técnicos del bolivol de lo que puede conocer un narrador común, más elementos técnicos del béisbol. ¿Crees que esa base de estudiar en la Universidad de Deportes Cubano te sirvió muchísimo más allá para tu carrera como periodista? ¿Cómo no? Porque conoces mucho más por dentro los deportes. Deportes que te vinculan mucho más con las reglas, con lo que ocurre en el mundo de ellos, no solamente desde afuera, desde tu casa, frente a un televisor, sino que directamente ahí te vinculas con los deportes. Creo que esto me fue de una gran ayuda. ¿Cuándo llega Modesto Agüero a la televisión? ¿Cuándo fue el momento que le dijeron, Modesto, dale, vamos para la televisión? Yo tuve mucha suerte porque yo empecé en el año 73 y con tres años nada más de trabajo, en el 76, me llamaron y me dijeron para que vayas al cinturón de oro de Rumanía. Yo había narrado boxeo, algunos carteles en Camagüey del Playa Girón y eso, torneos por equipo. Había narrado en Camagüey boxeo y en el 76, me dijeron para que vayas con, bueno, Miguel Ángel Iglesia, que en paz descanse, que era ya una figura dentro del boxeo en nuestro país. Y fui con él, mi primer viaje al extranjero, al cinturón de oro de Rumanía, con tres años nada más de trabajo. Y en el 77, me presenté en La Habana, había una plaza y le dije, yo vengo para acá. Y entonces, por supuesto, me dijeron, pero no podemos garantizar vivienda. Y le dije, no, no, yo duermo en cualquier lugar. No, no se preocupen por eso. Lo que más hace falta es la plaza. Y entonces me alquilé con una señora que alquilaba habitaciones ahí en San Lázaro y estuve allí luchando más de un año trabajando ya en la televisión hasta que me encontré una señora en La Habana que tenía familia en Santa Cruz del Sur y le dije que yo tenía una casa en La Habana que vi la de ella aquí en Santo Suárez que si la quería permutar, que es bien difícil permutar una casa del interior para La Habana y lo logré. Lo logré. Por eso te digo que tuve suerte. Así llegué a La Habana. Eso quería preguntarle. ¿Cómo fueron esos primeros años de emigrante? Porque mucha gente quizás fuera de Cuba no lo entiende, pero un cubano emigra dentro de su propio país y se le hace muy difícil cuando está una nueva ciudad. Abrirse camino, abrirse paso y sobre todo con el tema del déficit habitacional que hay para las personas que emigran hacia La Habana. ¿Cómo fue para Modesto Güero esa rutina de televisión? Llega, quédate en un cuartico, sale a resolver por el dos porque hace falta dinero porque todo el primer trabajo no da. Bien difícil y ya estaba casado y mi esposa tenía una niña chiquita, estaban en Camagüey y comí bastantes pizzas en la pizzería de Infante y San Lázaro. Lo cierto es eso. Pasé bastante trabajo, almorzaba y comía en el comedor del ICR pero dije, para Camagüey no hubieron. ¿Cómo fueron esos primeros años en la televisión abriéndose paso entre... Bueno, cuando en aquellos momentos abundaban muchísimas figuras esteladas en la narración deportiva cubana, pero que literalmente era una tremenda escuela de donde aprender, de gente que narró antes del proceso de 1959 y gente que narró después pero que tenía una calidad tremenda. ¿Cómo era para nutrirse de tanta gente y si en algún momento te sentiste como coño, estoy al lado de tantos grandes y estoy aquí? Seguro. Seguro que así fue. Imagina, cuando yo entré a la televisión, bueno, narraban por Radio Rebelde Salamanca y Eddie Martin. Y narraban por la televisión el béisbol, Héctor Rodríguez y Rubén Rodríguez. Narraban por la televisión. Esas eran las parejas de la pelota. Cuando Rubén murió, Eddie pasó a formar la pareja con Héctor del béisbol en la televisión. Estaba también René Navarro en otros deportes como voleibol, baloncesto, atletismo. Muy bueno también, brillante. Y yo me veía entre toda esa serie de estrellas y me parecía mentira realmente. Mentira. Dije, aquí yo tengo que aprender de ellos. Tengo que esforzarme. Tengo que estudiar la técnica de los deportes. Tengo que ver cómo narran, qué hacen. Y aprendí mucho de ellos. ¿Cuál fueron los primeros juegos multideportivos de Modesto Agüero que se montó y vivió? Si para un atleta es impresionante, me imagino que para un profesional del deporte sea muchísimo más porque ves a tanta gente conocida que expira un respiro. Y vamos a hablar, claro, para todo periodista es una pasión estar en un lugar con un centro de prensa gigantesco que está corriendo un evento aquí, un evento al otro lado. O sea, es un trabajo arduo pero se discuta ese juego. Cómo no. Yo quiero decirte que tengo ocho olimpiadas narradas y tuviera diez pero Cuba no fue ni a Los Ángeles ni a Seúl. Ni 84 ni 88. Mi primera olimpiada fue en 1980 en Moscú y fue una gran experiencia porque somos muy pocos narradores y prácticamente ahí sí tienes que hacer de todo. y es bastante difícil fue muy bonito fue una gran experiencia después tuve esos dos ciclos como te decías sin ir hasta el 92 que volví a ir a las olimpiadas hasta la última que fui ocho en total. Sí, fueron ocho olimpiadas un cúmulo de juegos panamericanos tremendo campeonatos mundiales usted generalmente mucha gente lo veía en el béisbol pero también narraba si me no recuerdo goceo y gole y gole en muchas ocasiones con René Navarro como pareja de fórmula durante todos esos años como comentarista por ti tuvo muchísimas parejas pero ¿quién fue el hombre que usted decía confiado o sea que tenía la química esa que no hay manera que sabía entenderse a la perfección? Bueno fundamentalmente tres en el boxeo con Rolando Crespo en el béisbol con Héctor Rodríguez y en el voleibol con René Navarro fueron tres grandes compañeros míos en esos tres deportes Y una pregunta picante ¿con quién era el que menos entendía que decía con este tipo voy a caer en contradicción desde que entra a la cabina hasta que salga? Chicos entré en contradicciones y ahí está grabada una una discusión si uno la analiza desde el punto de vista cómico pues bastante simpática con Rodolfo Héctor era más llevadero nos poníamos de acuerdo más fácil Rodolfo a veces quería imponer su criterio y yo me lo enfrentaba una jugada en primera base quieto fue a o no fue quieto fue a o y le tuve que decir no ahí está la grabación le tuve que decir no tú respeta mi opinión yo respeto la tuya pero yo lo vi quieto tú lo verías a o pero yo lo vi quieto y si era un poco fuerte en en la combinación de esa de esa pareja por los años Modesto Agüero siempre en varias entrevistas se ha se ha puesto a favor de que en Cuba se transmitieran las grandes ligas de béisbol en más de una ocasión lo ha resaltado por allá por los años noventas en Cuba Cuba Visión Internacional se comenzó a transmitir grandes ligas de alguna manera pero eso se quitó de un momento a otro desapareció a alguien le cayó mal yo primero quiero preguntarle a usted que estaba internamente allá dentro qué era lo que se manejaba cuál era la explicación real de que se daba de por qué no se ponía MLB porque llegó hasta incluso un momento creo que fue el año que ganaron los astros la serie mundial que se pasó la serie mundial con un día después fue aquella serie mundial donde el esquí creo que se coronó campeón incluso tú veías las calles de Cuba todo el mundo vacío aquello parecía el clásico mundial del año 2006 por qué Modesto veía adentro que la gente decía que no bueno yo lo planteé en una reunión en el departamento por eso después lo decía en otros lugares porque lo planteé creo que donde tenía que plantearlo y donde se podía tratar de resolver el problema aunque no era un problema del ICR evidentemente era una directriz de arriba y y no se podía y no se podía pero yo lo planteé en la redacción y yo dije en primer lugar vamos a transmitir lo diferido si tienen alguna duda con el pago de la señal etcétera que no había tal problema porque no hay ninguna relación con Estados Unidos pero bueno yo dije vamos a transmitir lo diferido diferido no hay por qué preocuparse por si se paga o no se paga pero no simplemente me dijeron que no 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 se podía yo tengo mi interpretación y es que había ya varios peloteros cubanos jugando en grandes ligas y y ponerlos en Cuba en la televisión de Cuba era un problema no no gustaba por aquellos años están sucediéndose buenos momentos usted vivió yo creo que la cumbre del movimiento partido cubano que fueron los Juegos Olímpicos Barcelona 92 yo creo que fueron la mayor cantidad de títulos un narrador siempre tiene un momento grande uno que uno dice aquí en esta narración me dejé la vida esta fue la que más me gustó ¿cuál fue esa narración que cree Modesto Agüero que dice aquí aquí me fui con todo pasional completo el campeonato mundial de voleibol femenino de Brasil donde las espectaculares morenas del Caribe le ganaron la final a aquel equipo brasileño que era prácticamente un tren y había mucha rivalidad el Ibirapuera ese lleno de los colores del público en las gradas con los colores del equipo brasileño recuerdo que fue por Radio Rebelde Diego Méndez y yo por la televisión hicimos esa pareja conjunta no sé no me acuerdo ahora porque Navarro no no pudo ir a ese campeonato mundial a esa final del mundial fuimos Diego Méndez y yo tengo la la grabación aquí en la casa que la guardo con con mucho amor y a cada rato la la pongo y y ese el tanto número 15 del set definitivo tuve la oportunidad de narrarlo y es lo más emocionante que que yo recuerde en mi carrera cuando uno es comentarista periodista deportivo o más bien alguien cercano a la prensa sobre todo tiene la facilidad de caer en muchísima polémica con los atletas con los aficionados pero yo creo que casi siempre más con los atletas siempre se alega que el periodista nunca jugó pelota por ejemplo nunca fuiste pero nunca fuiste o sea tú no sabes nada de esto ¿cómo era hacer una crítica intentar hacer receptivo a la persona que está oyendo la crítica porque a ver uno hace su trabajo después de hacer el suyo el trabajo del periodista aceptar su opinión hasta cierto punto ¿cuán molesto era de que un atleta te te encarara por un comentario o tuviera una hasta cierto punto una muy mala opinión de ti por simplemente algo que tú dijiste que no le gusta tiene que haber existido nunca yo tuve un problema con ningún atleta me cuidaba mucho de criticarlo al aire de crear una opinión mala de ese atleta porque estuvo en determinado momento un momento malo porque pensaba yo también me equivoco y yo no nunca tuve problemas con ningún deportista desde ese punto de vista las equivocaciones son algo natural en la vida se señala muchísimo más a un comentarista o un periodista porque se equivoca ¿cómo vives cuando sabes que estás al aire que te están viendo millones de personas por la televisión y sabes que metiste la pata y decir coño me equivoqué me van a comer ¿y cómo convivir con eso? al principio he tenido he tenido la oportunidad de entrevistar a varios varias personas que han trabajado en los medios y todos me han dicho que al principio eran muy dolorosos pero con el tiempo te vas dando cuenta que es hasta cierto punto algo normal porque no somos perfectos ¿cómo lo llevábamos esto a ver? para yo soy muy susceptible a a esas cosas y y te aseguro que no podía dormir después no podía dormir además me costaba trabajo que se me olvidara eso el error que que cometí psicológicamente me hacía daño ¿cuál fue el error que usted recuerda con más ha sido que usted dice aquel día la metí pero completa la pata? no, no me acuerdo ahí sí me sorprendiste con la pregunta porque tendría que ponerme a pensar no sé a lo mejor fueron tantos que se me juntan pero no 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 lo recuerdo tendría que ponerme a pensar en un no 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 meter la pata pero sí arriesgarme a dar un criterio y después decir bueno no debí haber dicho eso cuando el mundial de boxeo en Houston que empezaron a quitar pelea a Maestro a Juan Hernández de Sierra que se sentó en el ring y ya yo estaba tan disgustado que estaban quitando la pelea faltaba por pelear sabón que yo dije al aire yo dije aquí lo que tenemos es que irnos de verdad que es una falta de respeto de los jueces y eso y después quién soy yo para decir que tenemos que irnos además hablando la televisión para un país no sé no sé cómo van a recibir esta comunicación sobre todo los dirigentes de Cuba cómo verán eso y mandaron a decir que retiraran el equipo respiré y dije lo dije bien cuando uno trabaja en Cuba uno sabe que tiene estas ciertas prohibiciones muchas censuras muchas veces que te ponen un papel cómo conllevaba Modesto Agüero esas ciertas prohibiciones en algún momento te impidieron como tal hacer tu trabajo 100% completo como querías hacerlo o en muchas ocasiones tuviste que tragar en cego y decir bueno no es lo que hay chicos en Cuba se sabe lo que se puede decir y lo que no se puede decir y hasta dónde se puede llegar y y hasta no creo que eso lo 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 sabíamos y lo saben en este momento los que hacen ese trabajo ahora mismo la narración deportiva cubana se está viendo más bien yo creo que uno de los peores años eh quedan muchísimos para mí poca gente ya de calidad eh y la crítica en redes sociales se va haciendo grande y se recuerdan muchísima gente como usted Navarro Sanamán Cael y Héctor ¿qué creas a su juicio qué es lo que está pasando? chicos no sé si ha pasado igual que ha pasado con con muchos deportes con el béisbol eh se retiraron muchas estrellas después nos surgieron otros para suplir esas grandes estrellas eh yo digo que hemos tenido cuatro grandes en la narración deportiva Bobby Salamanca el más talentoso Eddie Martin el más profesional Héctor Rodríguez la mejor voz y René Navarro el más completo fueron cuatro monstruos de la narración deportiva que sustituirlos es realmente muy 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 difícil muy difícil no sé coincidieron en tiempo y eso fue algo grande para para la narración deportiva en nuestro país igual que han coincidido peloteros en distintas etapas creo que lo de los peloteros es otra cosa en el caso de los narradores bueno Navarro se retiró y está ahí en madruga en La Habana eh yo que vivo en España y Héctor Eddie Martin fallecieron y Salamanca también eh yo le quería preguntar ¿cuándo es el momento que usted supo que tenía que decir adiós? o más bien cuando cuando se pensó y dijo ya esto es todo para mí también yo quería retirarme bien en plenitud de facultades eso en Miami me lo preguntaron en una entrevista y porque ellos entienden que mientras tú tienes condiciones vas a que seguir y yo dije no yo quiero que la gente me extrañe no que la gente diga mira se está equivocando y que espera para retirarse y por qué no se ha retirado ya si ya terminó mira cómo se equivoca yo dije conmigo no no va a pasar me equivoco lo que me equivoco lo que me he equivocado siempre pero no porque esté ya eh con años de más en mi profesión y yo dije yo tengo que buscar un evento grande y cogí la copa mundial 2016 dije este es el momento un evento grande y y me encuentro bien bien de salud bien perfectamente aquí en España sean los cubanos que me han oído en el softball se han asombrado pero mira tú mantienes la voz digo sí sí yo no yo no he perdido porque ya narré la temporada que pasó del de la liga superior de softball ya la narré y ahora empieza el domingo que viene de nuevo la liga porque ellos no juegan en el invierno pero ellos se han asombrado no sé a lo mejor pensaban que ya yo no podía hacerlo como como quizás no como lo hice en mi mejor momento de mi carrera pero que lo podía hacer aceptablemente yo quería hacerle esta pregunta porque ha sucedido nunca a Moesto Agüero le tuvo miedo al olvido cuando se pensó la decisión de retirarse porque no es menos sabido que ahora mismo vemos figuras como Julito Sandy que si no fue su trabajo independiente hubiera pasado al olvido figuras como es que son tantas que si empezamos a comentar el nombre va a ser la lista interminable Iván López perdón se me pasaba el nombre cuánta gente han quedado al olvido y hasta cierto punto que tú dices cuando sirvo cuando hago una función sirve cuando no ya soy un producto desechable bueno imagínate que el olvido ese para mí ha sido doble porque todavía si tú estás en Cuba en Cuba por la calle alguien te tiene que recordar alguien te tiene que conocer aquí en España si no te encuentras un cubano y a lo mejor te encuentras un cubano que no le gusta la pelota ni que le gustan los deportes y tú eres una gente completamente anónima para él pero en el caso mío es doble cuando tú te jubilas tienes que interiorizar que ya terminó terminó eso desde el punto de vista de la gente que te va a preguntar que puede ser que sí que te pregunten y te digan algo yo tengo una página escribo en Facebook y me he dedicado a escribir de peloteros que se han retirado hoy le hice un trabajo a Pierre a Gabriel Pierre y puse una entrevista que le hice en Miami a Lourdes Gurriel hoy también y eso me mantiene en contacto con la gente y me agradecen que esté recordando figuras que ya dijeron adiós al deporte activo y estoy constantemente buscando interioridades de esas figuras cosas que no se hayan publicado para hablar de ellos de su vida más bien personal que de su vida deportiva que la vida deportiva también la reflejo con las estadísticas en selectiva en series nacionales en el equipo Cuba los que hicieron el equipo Cuba y eso me mantiene un poco vigente escribiendo en mi página usted que está cercano al béisbol y tuvo la oportunidad de ver muchas estrellas pelotas vemos como los hijos de esos grandes peloteros todos han decidido salir de Cuba bueno en su gran mayoría Kindeland Junior Vera Junior Meriño Junior Skull Junior y si seguimos poniendo Junior terminamos haciendo una lista inmensa ¿por qué cree que tanto se van? porque muchos se van con el consentimiento obvio de los padres porque los padres saben a dónde van los hijos ¿cree que en parte es porque le han dicho aquí no hay nada ya ve a buscar un nuevo futuro o sea mejor de lo que yo pude ser o cumple los sueños que yo no pude cumplir o simplemente piensa que es otro tipo de generación que ya se cansó de lo que estaba sucediendo con el béisbol yo creo que es un aspecto fundamentalmente económico económico la serie nacional en Cuba tiene que dar un vuelco no puede seguir así como está yo creo que a los peloteros hay que pagarle lo que valen no sé mira nosotros no teníamos uniforme para jugar softball en el ICR por ejemplo y yo me puse a pensar me puse a pensar yo conocí a alguien en Castrol y fui a hablar con ella y le dije mira el equipo del ICR no tiene uniforme si ustedes nos mandan a hacer uniforme le vamos a poner un logotipo en la manga que el pecho donde dice RT Castrol y si nos mandan a hacer los uniformes y nos hicieron los uniformes le pusimos ICRT Castrol y entonces pienso que hay que acudir un poco a las firmas pero tiene que haber un vuelco en la serie nacional si no es muy difícil que un muchacho tenga condiciones permanezca en Cuba por los salarios que se pagan por el nivel de vida que tienen cuando van a jugar a otro país y eso que eso se ha aguantado un poco con los contratos con el ir a jugar por la Federación Cubana a Japón a México y a otros lugares cuando cuando Modesto Agüero termina que ya digan ni voy a escribir ni nada o piensa seguir escribiendo hasta que toque el momento de partir o simplemente usted dice ¿cómo quiere que la gente lo tenga o lo recuerde y le diga yo conocí a Modesto Agüero por esto por esto o yo recuerdo a Modesto Agüero esta persona yo quisiera que me recordaran como como he sido y tengo muchas satisfacciones cuando yo me me jubilé que los aficionados conocieron de mi jubilación me llegaron casi 300 mensajes de personas diciendo que no me jubilara que siguiera que no me jubilara un estímulo tremendo incluso me llamó Wilfredo Sánchez y Antonio Muñoz me llamaron me dijeron no te jubiles no si tú a ver tú puedes seguir no y le dije a los dos no yo creo que este es el momento de de retirarme y en mi página tengo muchísimos que todos los días me escriben planteándome que se me extraña en la televisión que eso me me reconforta me me llena de satisfacción no no ha pensado alguna vez en volver en decir miro y voy a narrar aunque sea una serie no déjame narrando el sofol aquí muchísimas gracias profesor por compartir estos minutos aquí en Backstage Deportivo desearle las mejores de la suerte esta temporada narrando el sofol y por supuesto transmitirle mi más grata satisfacción por entrevistarlo ha sido un sueño cumplido ha sido un lujo tenerlo aquí participando y por supuesto reiterar la invitación para una próxima ocasión volverlo a tener por el espacio ya muchísimas gracias a ustedes y gracias a los que nos han acompañado en estos minutos gracias a ti amigos fue Backstage Deportivo aquí en el canal de la familia cubana por supuesto si quieres suscribirse al canal aquí lo pueden hacer acá abajo dejarles en los comentarios los pensamientos que tienen sobre el modesto abuelo lo que quieran decirle y por supuesto recordarle siempre que estamos aquí donde hacemos los momentos del Deportivo de la familia cubana de la familia cubana